Hola, hola. Estamos de nuevo aquí en el área de conocimiento de ciencias sociales. Estamos para un tema para escolares del cuarto grado. El tema que vamos a compartir hoy es movilidad social en Centroamérica. No antes sin recordarles que hay que cuidarse, que la pandemia aún no termina, que quizás sea el momento más difícil porque la gente se ha generado un ambiente como que la pandemia ya se terminó y en realidad el virus está ahí, sigue ahí. Aún no hay curva de aplanamiento, hay que lavarse las manos regularmente, cuidarse en casita y usar mascarilla. Hablar en el tema de movilidad social en Centroamérica, perseguimos tres objetivos fundamentales. Bueno, el primero es que ustedes como niños, como escolares puedan explicar qué es la movilidad social. La número dos está orientada a identificar características o causas que generan la movilidad social. Y el número tres, el objetivo número tres que perseguimos es básicamente reconocer estadísticas de movilidad social en Centroamérica, que es la región que hemos estudiado durante todo el año. En primera instancia, todos tenemos una familia, todos tenemos un padre, todos tenemos una madre, o quizás nos criamos con otras personas, pero todos somos parte de un núcleo familiar. Y al ser parte de un núcleo familiar, nosotros podemos identificar fácilmente cómo vivimos, cómo vivieron nuestros abuelos, cómo vivieron nuestros padres. Entonces, quizás es muy fácil poder reconocer que las oportunidades de estudio para nosotros ahora quizás son más altas que las posibilidades de estudio para nuestros padres o para nuestros abuelos. Entonces, pues fácilmente reconocemos eso. Entonces, es importante que usted en su casa se pregunte, ¿estudió mi papá? ¿Estudiaría mi abuelo? ¿Qué estudiaría mi abuelo? ¿Qué estudiaría mi abuela? En el lugar donde vivimos, ¿cuántas personas estudiarán? ¿O cuántas personas han tenido la posibilidad de tener empresas o microempresas? Pues cuando nosotros hablamos básicamente en el tema de movilidad social, vamos a entender de que los grupos humanos, pues, se mueven, se mueven en diferentes clases sociales o en diferentes estratos sociales. Para entender qué es la movilidad social, hay que expresar básicamente que es el movimiento que se da de una persona, de un grupo de personas, de un estrato social a uno mayor o también a uno menor. Eso es movilidad social. Es decir, es ir de un momento en que se vive en una clase social y que se puede conseguir un empleo o que se puede fundar una empresa. Entonces, de repente vamos a otro estrato social. O de repente tenemos una empresa, nuestra empresa quiebra y nos vamos entonces a un estrato social inferior. O sea, podemos tener en temas de movilidad social, podemos ascender y podemos también descender o podemos sostenernos. Eso para poder entender en sí qué es la movilidad social. No es más que el movimiento de un estrato social de una persona, de un grupo de personas a uno mayor o a uno menor. Ahora, las clases sociales son permeables. ¿Qué queremos decir que son permeables las clases sociales? Pues que no son en sí estables, no son estáticas. Hay cambios de clase social que se pueden hacer en función de la educación, en función del emprendedurismo de alguien que funde una empresa, que empiece, tal vez hay emprendedores que empiezan con muy poco y luego van generando una gran cantidad de expectativas en una población de consumo y cuando más acuerdos tienen una, de una microempresa van a una empresa. Es muy probable y se ha dado. Podemos decir entonces que las clases sociales no en la dinámica de lucha de clases, porque ese es otro tema. Aparte, sí podemos mencionar que son movibles, no son estáticas, no son estables. Y cuando un país tiene clases sociales estables, bueno, podría ser que todos están bien o podría ser que todos realmente estén mal. De acuerdo que eso es lo que genera a veces las crisis socioeconómicas en los países. Ahora, cuando nosotros hablamos que podríamos estar en una clase social baja, por ejemplo, y podríamos pasar a una clase social media o de repente podemos pasar a una clase social alta, pues vamos a entender de que hay causas, hay causas de la movilidad social, hay fenómenos y factores que inciden en la clase social que nosotros estamos o en la clase social a que ascendamos o también a la clase social a que descendamos. Entonces, ¿cuáles son las causas de la movilidad social? Es decir, de que las personas pueden ir de un estrato a otro, las que las personas puedan ascender de su clase o ascender de su clase. Podemos hablar básicamente de las siguientes. En primer lugar, el tema fundamental, la educación, la inversión en educación. Un país donde se invierte en educación, pues esas personas tienen mayores posibilidades de movilidad social. Una familia que invierta en educación, pues sus hijos tendrán mayores probabilidades de tener una movilidad social. ¿Por qué la educación? Porque la educación va abriendo como en sí. Nadie se educa para conseguir un empleo, ¿de acuerdo? A veces es un concepto cerrado que tenemos, sino que se educa precisamente a una persona, a las personas para que puedan pensar, razonar y puedan ir viendo las oportunidades o puedan ir viendo las posibilidades que se abren en la sociedad. Por eso es que alguien educado fácilmente puede ir de una clase social a otra o puede ascender de una clase social a otra o pueda tener un mejor indicador de vida. Luego también está el desarrollo económico. El desarrollo económico es que aquellos países que invierten en los seres humanos o en el recurso humano tienen mayores probabilidades de que el país salga adelante o que la gente pueda estar en mejores estadios de vida o que haya una movilidad social ascendente hacia mejores condiciones. Luego tenemos el crecimiento económico. Entendiendo el crecimiento económico, recuerden que el crecimiento económico se difiere del desarrollo económico porque el crecimiento económico solo es como obtener dinero. Alguien puede obtener dinero ganándose la lotería, por ejemplo. Alguien puede obtener dinero cuando se va para Estados Unidos y hace trabajo allá, trabajos quizás domésticos, pero con el dinero de Estados Unidos tienen mayor valor aquí por efecto de la devaluación. Entonces ese dinero que se puede obtener allá quizás puede ser utilizado para invertir en una empresa, en una microempresa o también en educación. Y eso hace que también haya movilidad social. Aunque curiosamente en Honduras, nuestro país, la mayor gente, las personas que se van para Estados Unidos muy poco invierten en el recurso humano, sino que normalmente buscan crear más que todo infraestructura. Pero muy poco se utiliza el dinero que se envía de Estados Unidos para educar a las personas. Luego está la meritocracia. La meritocracia que es si tú estudiaste, te preparaste, tienes un buen nivel académico, desempeñas una buena función. En tu trabajo, en una oficina, de repente te ascienden de cargo y vas a ganar quizás un poco más de dinero o de repente vas a tener una posición social diferente. Eso en relación a la meritocracia. Al modelo de familia. Bueno, recuerden que hay familias biparentales donde está papá y mamá. Hay familias monoparentales donde solo está quizás papá o de repente, por lo general en Honduras, solo está mamá. Entonces, cuando el modelo de familia es integral, que están las dos figuras importantes, tanto la madre como el padre, pues normalmente esos niños o esas niñas van a tener mejores posibilidades de tener éxito en el campo educativo y de tener mayores probabilidades de tener un buen título profesional de la universidad y quizás mayores probabilidades de tener movilidad social ascendente. Luego está la migración. La migración, pues yo vuelvo al tema de la migración, que es un tema que ya va a estar en Bogotá, en Honduras. La gente que emigra de nuestro país, sea para otros países, de repente tiene mejores condiciones de ingreso económico, no en función de un título, sino lo que vale la moneda y lo que hace en ese país lo hace obtener un dinero que al ser enviado aquí puede generar mejores condiciones de infraestructura quizás, pero si también hay una manera que vaya permitiendo que los niños y las niñas parientes de esas personas se preparen y se eduquen, pues entonces vamos a tener una movilidad social también ascendente. Ahora, ¿qué tipo de movilidad social hay? Bueno, tenemos la movilidad social marginal. ¿Qué es la movilidad social marginal? Pues es aquella que es coyuntural o que es producto de la suerte o que es producto de que un niño tuvo en una familia la posibilidad, por ejemplo, de tener a alguien que le apoyara en el estudio o alguien que tuvo suerte, colocó una empresa y salió adelante. Pero no es que el país le ofrece las condiciones para que todas las personas puedan ir en ese nivel, sino que marginal es que se puede dar en una o dos personas o en tres personas, pero que no es la generalidad. Tiene que ver con las condiciones sociales del país. La movilidad horizontal, que tiene que ver que la gente pasa de un mejor indicador de vida, pero que no se mueve de clase. Es decir, podemos decir que estamos en la clase media y podemos mover nuestras condiciones y de repente llegamos a clase media. Pero no es que de repente vamos a ir a tener un realce significativo en el tema de movilidad social. Y está la movilidad vertical. La movilidad vertical que es aquella que puede ser una persona que tuvo éxito en la vida y logró mejores condiciones de vida. Pero también puede ser una persona que tenía una empresa, esa empresa quebró y luego tiene una movilidad social descendente hacia abajo. Esa es la movilidad social vertical. Para poder entender entonces el tema de movilidad social, debemos de reconocer que las condiciones socioeconómicas que ofrece un país, los modelos de gobierno, los tipos de gobierno, la cultura de gobierno, las políticas públicas, son las que pueden generar mejores condiciones de movilidad social. Y ya lo vamos a ver en las estadísticas. ¿Por qué razón? Porque un país que invierte en su recurso humano, si un país invierte en su recurso humano, entonces vamos a encontrar que ese país tiene mejores probabilidades de tener mejores indicadores en empleo, menos indicadores en violencia, mejores indicadores en salubridad, mejores indicadores en inversión. Es muy difícil que se venga a invertir en un país desorganizado, sin institucionalidad. Y eso es lo que genera a veces entonces las situaciones de baja movilidad social en términos ascendentes. Más bien, existe en los países donde no hay inversión pública, donde no hay inversión social, la movilidad social se da hacia abajo o en forma descendiente. Las personas en vez de mejorar sus condiciones de vida, empeoran sus condiciones de vida. Y hay que tener mucho cuidado porque esos países son como una bomba de tiempo que pueden generar grandes, posiblemente cambios o grandes también problemas sociales o problemas en una sociedad. Problemas de violencia en una sociedad y reclamo social. Ahora, vamos ahora a analizar el tema de la estadística en América Central sobre movilidad social. Cuando hablamos de Centroamérica, hablamos de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, que quizás no está políticamente unida a nosotros, pero que sí es parte de ese ismo geográfico. Y vamos a tomar como fuente el Foro Económico Mundial Davos, que se da y que lo publica en BBC. Ahí más o menos hace un análisis de los 82 países del mundo con indicadores de movilidad social, en los cuales se toman países del mundo, pero también se toman algunos países de América Latina. Y entre esos países de América Latina, pues están los países de Centroamérica, los cuales nosotros vamos a tratar de ver ahorita en esta imagen que tengo acá para poder reconocer más este fenómeno de la movilidad social. Acá puedo tener yo los indicadores. Aquí están los países de América Latina que más movilidad social tienen en América Latina. Si me voy a los 85 países que les dije, bueno, los que salen más adelante, el tema de movilidad social, y obviamente en forma ascendente, son los países nórdicos de Europa. Hablo de Islandia, hablo de Noruega, hablo de Suecia, hablo de Finlandia, obviamente por su modelo de vida, por su cultura, por sus políticas públicas en inversión humana. Pero en este caso aquí, que exhibimos algunos países de América Latina, podemos ver en qué lugar están los países de Centroamérica. ¿Cuál me encuentro de Centroamérica si los colocara en primer lugar o por lugar? En primer lugar, tenemos a Costa Rica con mayor movilidad social. Aquí lo encontramos. O sea que si nos correspondiera hablar de Centroamérica, pues Costa Rica es el que ocupa el primer lugar en movilidad social. Bueno, ¿por qué tendría que hacer esto? Ya lo vamos a tratar de estudiar un poco. Después de Costa Rica, luego tenemos a El Salvador. No, perdón, está Panamá. Está Panamá, que también tiene movilidad social. Luego está, estoy hablando en orden ascendente, del que tiene más al que tiene menos. En primer lugar, Costa Rica. Luego sigue Panamá. Estoy hablando de los países de Centroamérica. Después de Panamá está El Salvador. Después de El Salvador está Honduras. Y por último está Guatemala. Esos son los que registra este foro sobre movilidad social en el mundo. Es decir, si me dicen entonces, ¿cuáles son los países que tienen menos movilidad social en Centroamérica? Pues aparece Guatemala y aparece Honduras. Son los que menos movilidad social tienen. Quizás, ¿por qué? Porque quizás no hay inversión social. Porque quizás las políticas públicas no están siendo lo suficientemente estables o de inversión en recursos humanos para poder tener estos resultados. Entonces, en forma general, si me dirían, ¿por qué Panamá? Bueno, Panamá es un país que tiene una movilidad económica porque es un país donde está el canal de Panamá. Hay mucho comercio, hay mucha interacción comercial. Y eso hace que la gente pueda de repente accesar a bienes materiales y quizás tener mejores indicadores de vida. O ir de cero. Un pequeño microempresario va a ser un empresario. ¿Y por qué Costa Rica aparece entre los primeros lugares? Bueno, Costa Rica es un país de Centroamérica con mayor estabilidad política a lo largo de la historia. Y aparte de eso, han hecho inversión pública, han hecho inversiones de política pública en educación. No tiene un aparato militar, que es un costo enorme que tienen otros países de Centroamérica. Y eso quizás es uno de los indicadores que genera que tengan mejores oportunidades las personas para ir de una clase social a otra. Con esto cerramos, diciéndoles siempre, pues, de que en conclusión, la movilidad social es producto de las condiciones propias socioeconómicas que tenga el país. Y que esta movilidad social, pues, puede ser marginal, horizontal, o vertical. Eso, en ese tema, vamos a dejar, pues, una tarea para casa a investigar en el tema qué son las clases sociales. Esa es la tarea que quedaría para casita. Consulte usted qué son las clases sociales para poder tener un mejor fundamento para estudiar los otros temas posteriores. Muchas gracias y esperando que se cuiden en casa, que se protejan en esta situación complicada que tenemos del COVID-19. Saludos. Gracias. 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 Gracias.